Mi nombre es Héctor Julio Hernández Gallo, soy médico egresado de la Universidad Industrial de Santander, soy médico cardiólogo con estudios realizados en la clínica Chayo, soy especialista en hemodinamia y cardiología intervencionista, con más de 30 años de experiencia en esta especialidad y en esta subespecialidad. En la más moderna sala de hemodinamia de la región del Magdalena Media, ubicada en la unidad clínica La Magdalena, tuvo lugar un hecho inédito en la historia de la medicina en esta zona del país. Gracias al liderazgo del doctor Juan Gonzalo Arenas y todas las directivas de la clínica, nos han contactado y estamos acá como santandereanos para brindarle a Santander y a la ciudad de Barranca Bermeja y toda el área de ubicación estratégica y todos los pacientes, los mejores servicios que se puedan brindar en cardiología intervencionista, en cateterismo cardíaco y todo el apoyo en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. El cardiólogo a cargo del avanzado procedimiento explicó cómo se adelantó el mismo. Bueno, estamos acá en el servicio de hemodinamia de la clínica Magdalena en la ciudad de Barranca Bermeja, hemos realizado hoy el primer cateterismo cardíaco en la ciudad de Barranca Bermeja, le acabamos de hacer cateterismo a un paciente de 48 años de edad con una cardiopatía dilatada, con una enfermedad en el corazón. Este procedimiento logramos hacerlo gracias a todo el esfuerzo de las directivas de la clínica Magdalena en adecuar un servicio de hemodinamia y de cardiología intervencionista con los mejores equipos que hay en el mundo actualmente para hacer este tipo de procedimientos. La operación fue realizada con éxito y marca una nueva era, toda vez que para intervenciones quirúrgicas de esta magnitud ya no tendrá que trasladarse el paciente a otro lugar del país. Así como tuve la oportunidad y el privilegio de hace 30 años hacer el primer cateterismo en Bucaramanga, después el primer cateterismo en Ibagué, el primer cateterismo en Cartagena, hoy estamos haciendo el primer cateterismo acá en Barranca Bermeja. Este es un servicio de alto nivel en la medicina, de alto nivel técnico, científico, asistencial, y si no tuviéramos todo este apoyo, los equipos, el recurso humano, estos pacientes tienen que ser remitidos a otras ciudades y a otras instituciones. Para todo el personal de la unidad clínica de la Magdalena, es todo un hecho de suma complacencia haber dado este paso trascendental en la salud del Magdalena Medio.